Yo parto de la información que dio el presidente Guaidó, que él se niega que firmó ese documento. Por supuesto, yo me acojo a esa declaración ahora. Yo no entro aquí en juiciar a los periodistas. Patricia Poleo, antes de cualquier cosa, es periodista. Y esa es su naturaleza. Y esa es la línea editorial que ella ha venido asumiendo, no ahora. La conozco desde hace muchos años. Yo la padecí cuando era diputado y cuando era gobernador de Caracas y tenía que leer las crónicas en las que se nos criticaban. Ella actúa como periodista, más allá de las opiniones que se puedan tener al respecto. Yo he dicho que si a la periodista Poleo le llega a caer en sus manos un documento con el cual se puede llevar por delante hasta a sus propios padres, a su propia madre, lo va a sacar y lo va a publicar. Esa es su naturaleza. El problema no es las preguntas que tú me hagas a mí. Porque tú como periodista estás obligado a formular las preguntas que tú estimas que pueden representar lo que la gente que nos está viendo y escuchando quieren que tú me preguntes a mí. El problema es lo que yo te responda. ¿Qué te voy a responder y cómo voy yo a lidiar con tu interrogatorio? Ahora, en este caso concreto yo me acojo a lo que acaba de decir el presidente Guaidó. Ahora, como ya ha dicho, en Estados Unidos funciona el sistema judicial, el Estado de Derecho. Si este señor está mintiendo y ha dicho esta cosa que a mí me parece absurda, porque no creo que alguien con... Yo no estoy hablando de algún... No hay que ser genio para saber que ese tipo de cosas no se deben hacer. Un documento que supuestamente se ha hecho. Este señor lo dijo en Estados Unidos. Allí funciona el sistema judicial. Eso no es como en Venezuela, que los tribunales son pareones de fusilamiento y están a cargo de comisarios políticos, de jueces que simplemente reciben órdenes de sus protectores políticos para que absuelvan a culpables y condenen a inocentes. En Estados Unidos funciona el sistema judicial. Y eso es precisamente uno de los temas que quiere esclipsar Maduro, haciendo de esto como una batalla de la cual se presenta como héroe. No tiene ninguna batalla. Y acusar a los Estados Unidos. Si Estados Unidos quisiera operar o actuar, bueno, no tiene por qué mandar una lancha. Comandar un dron es más que suficiente. En Irán, Estados Unidos dio de baja a uno de los jefes del terrorismo internacional más importantes después de la Yatolá Khomeini en Irán, al general Suleyman, que por cierto, hay informaciones que indican que estuvo un buen tiempo en Caracas y en Apure, haciendo organizaciones o dando cursos o dando instrucciones para desarrollar políticas de terrorismo. Y otra cosa, Maduro burlándose de la DEA, que la DEA maneja las bandas que están echándose a plomo en petares. Bueno, Maduro tiene que estar también, por eso esas ojeras que se le veían hoy en la rueda de prensa, muy preocupado. Porque él sabe que lo que está montado en el mar, en el Atlántico, en el Pacífico, en el Caribe, no es cualquier cosa. Y yo me atrevo a decirte que supongo que el presidente Donald Trump no ordenó el desplazamiento de toda esa flota, de toda esa flota naval, apoyada además por 18 países, para que vengan al Mar Caribe a ver cómo es la brisa del Mar Caribe o a ver cómo son los delfines en el Mar Caribe. Yo creo que allí hay un operativo que tiene implícito una serie de operaciones que tampoco se van a decir. De repente la operación está en desarrollo en este momento que tú y yo estamos hablando, o en la madrugada de este jueves, o al amanecer del viernes. Uno no sabe, ni le pidamos a los operadores de ese plan antinarcótico de que den detalle, ni se lo pidamos a quienes están al frente del gobierno intervío. Eso no es sonera de los errores que hemos cometido dentro de Venezuela. Porque hay gente que en este momento se puede sentir desestimulada. Yo voy a aclarar y a darle razones por qué no podemos estar desanimados. Porque es verdad que a veces pareciera que cuando ya se va a caer este régimen, desde la misma oposición se le dan unas muletas. Porque es inexplicable que un régimen tan frágil, tan vulnerable como este, se mantenga todavía usurpando las instituciones públicas. Pero fíjense ustedes, lo que sí es cierto es que el régimen de Maduro está encabezado por capos del narcotráfico. Eso no lo inventó Guaidó, ni forma parte de una política comunicacional de Alberto Ravel. No, eso está discutido y plasmado en expedientes que forman parte de un proceso que se inició en las fiscalías de Brooklyn, de Manhattan, de Nueva York y en la fiscalía de Miami. Por razones de narcotráfico, hay pruebas, hay documentos, hay videos, filmaciones, hay grabaciones, hay testimonios, hay delaciones. Así como Maduro consiguió estas delaciones para capturar al capitán Pantera, que en paz descanse, y asesinarlo como lo asesinaron. También Maduro, hay delaciones en contra tuya, en la DEA, en los tribunales federales y en esta fiscalía, que dieron razones para que se publicaran esos carteles ofreciendo 15 millones de dólares por tu captura. Y así como han celebrado la muerte de estos dos militares que fueron asesinados, algunos de ellos torturados después que habían sido capturados antes de lo que ocurrió en Macuto, están también pendientes la justicia para las víctimas de este mal llamado proceso revolucionario. Porque a la gente que me está escuchando, a la que le digo, no se olviden de que se inició este proceso recientemente en los Estados Unidos. Tengan en cuenta que hay la búsqueda en carteles con recompensas de 15, 10 millones de dólares a estos funcionarios, a estos operadores, a estos miembros de la Corporación Criminal de Venezuela. No dejen de ver hacia atrás para recordar que hace unos días inició este operativo antinarcótico, que se acaba de conseguir un cargamento de miles de kilos de cocaína en Galicia, España, que hay pruebas de que esa cocaína salió del territorio venezolano, que se desmanteló el cartel de Paraguaná, vinculado con los operadores de drogas en el estado Carabobo, que tienen ya detectado a los grupos que operan en Perijá, en combinación con el cartel de Sinaloa de México. Que no se olviden que dentro de la Fuerza Armada hay una procesión que está desarrollándose. ¿Por qué Maduro no habla en esas cadenas de radio y televisión de lo que pasó recientemente en el Fuerte Piuna? ¿Por qué no habla de los brotes de rebelión que se han suscitado en algunas guarniciones que están allí? ¿Por qué no habla de esas cosas? Porque cuando la gente a veces nos dice, bueno, ¿por qué cosas militares todos son bandidos? No, 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 no. De todo viene la viña del señor. Y repito lo que he venido argumentando en estas últimas conversaciones. Por cada general que roba oro, que trafica oro, por cada general que forma parte de esa cúpula podrida, que trafica cocaína, hay 10.000 soldados pasando hambre. Hay 10.000 soldados que no tienen cómo garantizar los alimentos, ni el vestido, ni el calzado de sus hijos. Por cada general que se metió en el negocio del tráfico de gasolina, o que está metido en el negocio de los dólares con Cadiz, que están enriquecidos, que tienen mansiones, que tienen carros de todos los modelos. Hay mayores, hay coroneles incluso, y más abajo hay subtenientes, sargentos, cabos distinguidos, que están indignados. Hay oficiales de la Fuerza Armada Nacional que no vayan a moverle la cara a sus hijos, porque les da pena que sus hijos los vean uniformados y que esos uniformes estén manchados, que sus presillas, sus estrellas estén opacas, ya no brillan, porque están manchadas de cocaína o de sangre. Eso está ocurriendo en la Fuerza Armada Nacional. Y fuerzas policiales que están conscientes de que este desbarazguste no se va a controlar mientras Maduro esté usurpando los poderes públicos. Por lo tanto, yo sigo siendo optimista de que esta crisis se va a resolver tanto en que podremos superar a los efectos de que podamos concentrarnos en la estrategia fundamental que es empujar el cese de la usurpación. No.